¡Suscríbete! Porque últimamente estoy subiendo lo que son mis outfits Me gusta bastante aquellos Instagram que suben sus outfits Y pues he decidido que mi Instagram sea así Y os está gustando bastante Y yo estoy súper feliz y contenta de que os guste Y bueno, hoy os traigo un arreglate conmigo De... muy muy casual Siempre mi... yo he visto súper casual No nada así extravagante ni nada del otro mundo Para nada, con ropa súper básica Y cosas que yo creo que todo el mundo tiene Entonces pues va a ser muy muy fácil de crear Os traigo peinado, maquillaje y lo que es el look Y es un look que yo utilizo absolutamente para todo En este caso no sé qué título le voy a poner, la verdad, al vídeo Pero es un look que podéis utilizar para lo que queráis El maquillaje es más fácil o imposible que lo podéis utilizar No sé por qué, pero si se me está viendo rosa Y bueno, pues para peticiones de vídeos, etcétera, etcétera Como siempre aquí en la descripción Vamos a recrear este look Lo primero que hago es hidratar mi cara Con la crema de Iberroche A continuación lo que voy a hacer es aplicar corrector en la zona ojera Y también en la barbilla Y lo voy a extender con una blonde A continuación voy a aplicar un poco de base La que utilizo es la de infalible 24 horas de L'Oreal Y lo aplico con una brochita que igualmente todos los productos y brochas Y todo lo que se utilizan en este maquillaje lo voy a dejar en la cajita de información Ahora aplico un poco de bronceador El que utilizo es de polvo del sol Y la verdad es que me gusta bastante aplicar bronceador porque me gusta lo que es el tono así morenito Ahora voy a delinear mis ojos Y la verdad es que siempre utilizo la misma técnica Si os interesa saber cual es la técnica que utilizo Pues me lo dejáis en los comentarios Ahora aplico un rímel que es así blanco Que luego se vuelve transparente Y es de la marca de Kiko Y se llama Falses Lashes Ahora voy a aplicar un poquito de colorete Para dar más color a la cara Y iluminador Que lo voy a difuminar con mis dedos Ahora voy a peinar un poco mis tejas Y voy a utilizar un rímel para marcar aún más la mirada Voy a finalizar el maquillaje con un pintalabios rosita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!